¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer, he vuelto. ¿Por qué no haces tantos vídeos ya? ¿Por qué no haces más? Bueno, pues porque no puedo. Perdón. Esto es una partida de zombies en Black Ops, aunque este mapa es del World at War, del COD 5. Y es el mapa más sencillito que hay. De hecho, bueno, por eso lo he elegido, porque es muy sencillito. Mira cómo salta, mira cómo salta. Dolphin Dive. Ahí está. Bueno, pues este vídeo pretende ser un homenaje, una imitación, un homenaje a uno de mis youtubers favoritos, que se llama Murka Durka, o sea, Murka Durka. Su nombre real es Taylor. Os he hablado de él en alguna ocasión. Y él hace, básicamente, en su canal siempre lo mismo, que son partidas de zombies y él hablando de cualquier cosa menos del gameplay. Cuenta cosas de su vida, reflexiones que tiene él, cosas suyas, a veces serias, a veces cómicas, a veces participa con los subs. Y bueno, eso es lo que yo quería hacer. Él, además, algunas veces lo hace en live. Cuando lo hace en live, lo hace tan bien que nunca sabes si es en live o no. Normalmente lo hace comentado. Bueno, estaréis pensando. Este vídeo dura 10 minutos, no habrá llegado muy lejos Out. Eso es lo de menos, porque no estamos hablando de gameplay. Bueno, hoy vamos a hacer, además de ese homenaje a Murka Durka, otro homenaje a otra serie que tenía él, que se llamaba, traducido, lo que me saca de quicio. Las cosas que me sacan de quicio. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Cosas que me sacan de quicio. ¿Estoy copiando a Murka Durka? Pues sí, lo estoy copiando, lo estoy plagiando. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Es un homenaje cariñoso. Y hoy os pido vuestra participación. Siempre comentáis muchas cosas y yo os lo agradezco. Muchas veces dejáis like y favoritos en que yo os lo pida. Pero hoy lo que os pido es que comentéis. Podéis poner lo típico de, primero, sub for sub, pasaos por mi canal, qué buen vídeo Out. Eres malísimo jugando, tienes que abrir primero la puerta, no sé qué. Bueno, lo que hacéis siempre, pero además os agradecería que hicierais otra cosa. Que es que me pongáis qué cosas os sacan de quicio a vosotros. ¿De acuerdo? Que es esa cosa que realmente os pone de muy mala leche. Y cosas que pueden ser pequeñitas, del día a día. No cosas evidentes como, me saca de quicio que me roben, me saca de quicio que pierda mi equipo. No, eso ya lo entiendo. Pero cosas pequeñitas. Vamos a empezar, yo tengo unas cuantas, a ver si me da tiempo. De momento, vamos a empezar por gente que aparca en doble fila. No en doble fila, sino ocupando dos espacios de aparcamiento. ¿Sabéis a lo que me refiero? Me refiero, por ejemplo, a estos aparcamientos así grandes de centros comerciales, de grandes almacenes y tal. Que los espacios son muy pequeñitos, ¿de acuerdo? Y hay gente que dice, bueno, yo como tengo un Porsche Cayenne y no voy a caber en este espacio tan pequeño, pues ya de entrada cojo dos. Aparco en diagonal, no me voy a matar ahora como los pobres, aparcar bienes de pobres. Por lo tanto, me pongo en diagonal. Y a los demás, ¿qué os den? Pues esa gente, os tengo que decir desde lo más profundo de mi corazón, que os odio y que os den. ¿De acuerdo? Si tu coche es demasiado grande para aparcar, te jodes. ¿De acuerdo? Si llegas antes y hay mucho sitio y te da pereza aparcar, te jodes. ¿De acuerdo? Porque estás molestando a otra gente y eso es ser insolidario. ¿De acuerdo? Porque tú ya estás aparcado tranquilamente, pero hay otra gente que da vueltas y vueltas y vueltas para encontrar un sitio. Solo porque tú no quieres que no te rayen el coche. Si no quieres que te rayen el coche, no aparques en el centro comercial. ¿De acuerdo? Vale. Otra gente, cosas que me molestan. Gente que resalta lo obvio en el cine. ¿Sabéis a lo que me refiero? Estás ahí y a veces son tu pareja. A mí me ha pasado alguna vez, bueno, hace años ya, cuando salía con chicas antes de estar comprometido y casado. Y ibas al cine y de repente esa chica que estabas empezando a conocer era de estas. Era Capitán Obvio. ¿Qué es el Capitán Obvio? ¿A qué me refiero? Pues estás ahí viendo Titanic y te dice... Estos dos se han enamorado. Hostia, no me jodas. Ese iceberg va a hacer que se hunda. Hostia, no me jodas. Ahora Leonardo DiCaprio se ha muerto. Hostia, no me jodas. Mira, este es el malo. Ya lo sé. Ahora viene un susto. Sí, ya lo sé. Capitán Obvio. Esa gente que tiene una imperiosa necesidad de verbalizar, de hacer manifiesto aquello que todo el mundo ya da por supuesto. Aquello que tú ya tienes en la cabeza y que es bonito que sea implícito no verbalizarlo, pues, esa gente lo dice. ¿Entendéis lo que digo? Eso pasa sobre todo en el cine. Cuando estás viendo una película en el sofá, no hace falta que sea en el cine, es cuando... Mira, este parecía malo, parecía de los buenos y al final es el malo. Sí, efectivamente. Ah, qué gracia. Ha dicho esto, pero lo ha dicho porque era una ironía de no sé qué. Sí, ya te hemos entendido. Bueno, eso me saca de quicio. ¿Qué cosas más me sacan de quicio? Las abuelas que se cuelan en las colas del supermercado. Yo voy a comprar, no sé si vosotros vais alguna vez a comprar al supermercado, ni que sea, pues, chucherías o una Coca-Cola o vuestra merienda. Y está la típica abuela, que además, la pobre, pues, o la pobre, está jubilada y no tiene nada más que hacer en toda la mañana que ir a comprar. Pero aún así, parece que le da como un placer intrínseco colarse. Y entonces está ahí esperando y cuando te despistas, ¡pam!, se ha colado. Oye, disculpe, y se lo dices a veces, disculpe, señora, abuela, con todo el respeto del mundo, ¿podría, por favor, respetar un poco el sitio? No, 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 yo no me he colado, yo aquí estaba antes. No, no estaba antes, señora abuela, estaba antes yo. ¿De acuerdo? Usted a lo mejor no se acuerda, pero yo sí me acuerdo. En fin, abuelas que le meten mucho morro. Además, a mí no me importa cuando voy a comprar, dejar pasar a alguien si tiene menos productos que yo, o si es una abuela, pues, ayudarla, si tiene algún problema, necesita ayuda, lo que sea. A mí eso me da igual, pero que se cuelen me pone, me pone muy de mala leche. Y esto me recuerda una vez que estaba yo haciendo cola para entrar en el Musée d'Orsay, en París, que es el que está más o menos cerca del Louvre. No sé si habéis ido alguna vez. Pues ahí había una cola bastante larga, bastante larga de estas que hacen zigzag, como las de PortAventura, ¿sabéis? Y había a lo mejor media hora de cola. Y había una chica que iba avanzando y a cada pasito, ¡pam! se colaba uno. ¡Pam! se iba colando. Y a lo mejor, a mí me hacía gracia porque ya, mira, me da igual, ¿no? Pero la mujer a lo mejor se coló, no sé, 20 o 25 metros en el rato que estuvimos, ¿no? Gente que se cuela, como si les fuera la vida en ello, ¿no? El día que haya un apocalipsis y tengamos que hacer una cola para meternos en el refugio o lo que sea, esto va a ser, pues, las abuelas. Las abuelas van a dominar el mundo. ¿Qué más? ¿Qué más cosas me molestan? Gente que fuma en el ascensor. Mira, de verdad, yo a los fumadores los entiendo, es un placer que tenéis vosotros. Algunos incluso están adictos, bastante terribles ya tener una adicción, como para encima, pues, criticarlos y meterme con ellos. Cada uno que haga lo que quiera, siempre y cuando no moleste y aquí es donde está el problema. La gente que te fuma en la cara a mí me molesta porque yo no estoy fumando, es mi elección, la tuya es fumar, pues, fuma tú sin molestar, ¿de acuerdo? Pero la otra es el tío que está en su casa, puteado, porque su mujer le dice, no puedes fumar en casa, ni siquiera en la terraza, tienes que fumar fuera. Gente que saca a pasear el perro solo para poder fumar. Pero lo que me molesta de esa gente, no sé, ¿cuánto dura un ascensor? Pongamos que vives en un cuarto. Desde que sales de la puerta de tu casa, coges el ascensor hasta que sales fuera. ¿Cuánto tiempo puede pasar? ¿Un minuto? ¿Un minuto y medio? Si es un ascensor lento. ¿De verdad no puedes esperarte un minuto y medio en fumar? ¿De verdad? Porque es que molesta mucho ir a coger el ascensor y notar ese aroma de tabaco de un tío que ha sido incapaz de aguantarse un minuto. O sea, llevamos cinco horas, o sea, le tienes miedo a tu mujer, pero no me tienes miedo a mí, ya verás el día que nos encontremos. Gente que fuma en el sofá. Gente que fuma en el sofá, no. Gente que fuma en el ascensor. Venga, más temas que se me está acabando ya el gameplay. Gente que sale a cenar o al cine en sesiones de noche, de una de la madrugada o doce de la noche, con un hijo de menos de un año a cuestas. Oye, ya sé que no queréis que el hecho de tener un hijo cambie vuestra vida y que tenéis derecho a seguir saliendo, pero dejad al niño en paz. Y sobre todo, dejad a la otra gente. Porque el niño a las doce de la noche lo que quiere, lo que necesita es dormir. Si tiene tres meses lo que necesita es dormir. ¿De acuerdo? Y vosotros no podéis ir a un bar que está lleno de gente, lleno de ruido, lleno de humo, con el niño. Que molestáis al niño, pobrecito. El niño llora, evidentemente, que está en todo su derecho, pobrecito. ¿De acuerdo? Y encima molesta a toda la otra gente. Oye, pues te tendrás que adaptar un poquitito, ¿no? Pues sales a cenar a las ocho, o dejas el niño con tus padres, o sale uno y el otro no, lo que sea, ¿no? Bueno, la última cosa de este vídeo. Si os gusta y si me salen más temas, pues haré más temas de estos, de cosas que me sacan de quicio. Sobre todo, insisto, sabéis que nunca os pido nada, nunca os pido like, nunca os pido favorito, nunca os pido nada. Pero en los comentarios os pido que me pongáis cosas que os sacan de quicio. Y quizá en otro episodio de estos, pues pueda comentar algunos de los que habéis dicho vosotros, ¿no? Algunos que me hagan gracia. Por cierto, en Morkadurka lo que hace es hacer partidas de nivel 20 o 25 jugando él solo. Y luego las pone por partes. Yo como no soy tan bueno, pues no. En fin, la última. Y esta me gusta. Esta quizá no es tan obvia como las que he dicho antes. Gente que no sabe cuándo terminar una conversación. No os ha pasado ninguna vez que tenéis un... Estáis hablando con alguien, ¿no? Normalmente son gente un poco pesadita. Y de repente, pues ya, un compañero de trabajo, un amigo, un compañero de vuestro equipo, o lo que sea, ¿no? Una vecina, un primo. Que de repente... Bueno, pues ya os habéis dicho todo lo que tenías que decir. Tú estás ahí con tu mujer o con tu novia. Y dices el típico... Bueno, pues nada, pues... Vamos a ir por ahí. No sé, ya queda claro que queda sacar la conversación, ¿no? Y él hace... Silencio incómodo. Y de repente dice... Y... Bueno, ¿y cómo lo ves, no? Lo del gobierno. Y tú no, por favor. ¿Sabes? Silencios incómodos everywhere. Y no hay forma de acabar la conversación. No sé si tenéis alguien que sea de este estilo. En fin, se me acaba el gameplay. Espero que os haya gustado. Comentadme si os gusta este tipo de vídeos. Si no, pues dejaré de hacerlos. En cualquier caso, ha sido un homenaje a Morka Durka. Que, como digo, es un youtuber que me gusta mucho. Como digo, espero que os haya gustado. Y muy pronto, muy pronto, muy pronto, mi vídeo del GT1. Hasta luego. Adiós.